Se presentaron con el lema, la cultura toma cuerpo, este es el lema de este año. Y bueno, el día 10 de agosto estarán en la Plaza San Martín a partir de las 17 horas para la selección. Durante la semana los interesados de las distintas escuelas, porque esto es para las escuelas, pueden acercarse a la Dirección de Cultura para inscribirse con su fotocopia de DNI, por supuesto, y adquirir todos los requisitos que piden desde Cultura para las inscripciones. De todos modos, el que no pueda acercarse esta semana, va a poder inscribirse un momento antes del inicio en la Plaza San Martín. Hay varias modalidades, canto, pintura, se agrega este año el hip hop, y bueno, la pintura sí, hay algo que resaltar con los chicos de pintura, se los va a inscribir el día 13 en la Dirección de Cultura. Pero lo vamos a escuchar a la Directora de Cultura, Lorena Paola Cardoso, ¿le parece? Vamos, escuchemos. Bueno, los Juegos Bebitas, las personas que quieran participar este año, pueden pasar por la Dirección de Cultura para rellenar la ficha de inscripción con el DNI y retirar el reglamento. Va dirigida a todos los chicos que representen una institución escolar en categorías sub-15 y sub-18. La selectiva se va a hacer el día 10 de agosto a las 17.30 horas en la Plaza San Martín. En caso de que alguno no pueda venir a inscribirse en la semana, lo pueda hacer ese día en la plaza también un rato antes. Y bueno, convocamos a todos los que quieran participar, y este año se agregó la categoría de hip hop. ¿Cuáles son todas las categorías? Teatro, danza, canto y conjunto musical. También pintura. La selección en caso de pintura se va a hacer el día 13 en la Dirección de Cultura a partir de las 16 horas. Pero también la inscripción se hace los días anteriores. Interesante, Micaela. Y dígame, ¿esto es una competencia a nivel local? ¿Después se traslada como las actividades deportivas de Levita a nivel provincial y hay una instancia nacional? ¿O solo se celebran aquí en nuestra ciudad? Se celebra en nuestra ciudad y se celebra a nivel provincial, por supuesto. Toda la provincia. Ya tuvimos ganadores a nivel provincial, no sé si se acuerda. Y bueno. Recuérdemelo porque yo no me acuerdo, por eso le estoy preguntando para que me amplíe esta información. Yo me acuerdo, no me acuerdo en este momento en qué categorías y los nombres. Déjenme hacer memoria y después le cuento bien. No quiero decir algo que no es. Sé que hubieron ganadores. Pero bueno, aprovechar, chicos, en este mes del niño cuántas actividades hermosas tenemos. Y esto es algo muy lindo, por supuesto. ¿Cuándo arranca entonces? Bueno, la novedad del hip hop, ¿no? El 10 de agosto ya pueden empezar a hacerse las inscripciones en la Dirección de Cultura y el 10 de agosto a las 17 horas van a estar en la Plaza San Martín.